Buenas tardes, gracias por el pase, para exitosa la voz que integra el Perú. El panorama en la línea de la frontera, el día de hoy, es un panorama bastante tranquilo, ya que justamente continúa llevándose a cabo el tema del enrolamiento por parte del país vecino Chile. Y asimismo, para el día de hoy han llegado las ONGs que justamente continúan con el trabajo de poder evaluar a la ciudadanía en este punto y asimismo también proporcionarles alimentación y agua. El día de hoy ha llegado también a ADESUR, que es la Asociación de Derechos Humanos, que vienen proporcionando una evaluación médica y específicamente para los niños. Ha venido un doctor, un pediatra en este caso, para poder evaluar a los niños y asimismo también a las mujeres que de alguna u otra forma están en periodo de gestación. Este trabajo han indicado que lo van a estar desarrollando dos veces durante la semana o en este caso interdiario, según ha indicado uno de los representantes de ADESUR, que va a hacer un trabajo hasta que toda esta crisis humanitaria, según él, termine y asimismo van a estar viniendo de manera constante. De igual manera, durante las mañanas, no solamente organizaciones no gubernamentales llegan a este punto, sino que también llegan personas, ciudadanos de Tacna, que traen comillas. Una de ellas es la señora Jenny, que viene de manera interdiaria justamente para poder entregar desayuno a la gente que se encuentra, o a los ciudadanos que no tienen la posibilidad de poder comprar. ¡Exitosa! Continúa entonces el enrolamiento. La información también ya tenemos que es el día domingo, bueno, en la madrugada. En este caso va a estar llegando un avión desde Venezuela para poder recoger a las personas que se han inscrito y asimismo que han sido evaluadas y asimismo también están en el proceso de poder regularizar su situación migratoria, pues van a poder retornar o repatriarse para Venezuela. Esto de acuerdo pues a lo que ha indicado el ministro de Relaciones Exteriores el día de ayer de Chile, Manuel. Por ahora, como indicamos, el panorama es tranquilo. La Policía Nacional continúa con el trabajo que viene realizando de poder resguardar la línea de la Concordia para evitar cualquier tipo de ingreso. Ayer se ha producido también ya, en este caso, una persecución a uno de los ciudadanos que ha ingresado, que ha tratado de ingresar al Perú por lugares no regulares en este caso. Entonces, para evitar situaciones como esa, la Policía Nacional continúa con el trabajo de fortalecer la línea, pues, que se ha armado hasta el aumento. Es la información entonces, Manuel, desde Tacna, desde el 98.1 FM, informa Silvio Alviz. Silvio, ¿y se sabe cuánta gente va a trasladar este vuelo humanitario? ¿Cuántos están empadronados entre los que están en Chile y los que están en Perú? La información que tenemos en cuanto a las personas que están empadronadas hasta el momento son aproximadamente 130 ciudadanos venezolanos. Por parte del ministro de Relaciones Exteriores ha indicado también de que va a haber un grupo menor de inmigrantes venezolanos que se encuentran en Perú que van a subir a este vuelo. Pero todavía no sabemos cuáles son los acuerdos que se van a realizar para que los ciudadanos migrantes, pues, que se encuentren en Perú o venezolanos que se encuentren en Perú tengan la forma o la manera de poder subir a este vuelo. Entonces, está por conocerse detalladamente también cuáles son los acuerdos con los, en este caso, con las autoridades locales que pueden tener para poder trasladar a la gente por allá. Correcto.